Sina Amidi, director de materiales y envases de la firma Plug & Play, se presenta en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria, para hablar sobre por qué la industria de envases plásticos representa una oportunidad única para acelerar la innovación. Sina, gracias. Es un placer que compartas con nosotros lo que haces en la industria del empaque. ¿Qué planea Plug & Play para convertirse en el hub más importante en términos de empaques y materiales en el mundo? En la actualidad Plug & Play funciona principalmente en empaques cuando se trata de plásticos. Estamos ahora mismo actualizándonos a empaques en materiales, en la industria automotriz, así como en el mercado del bienestar y la salud, así como en hardware, y estamos tratando de unir alimentos y otros mercados verticales en una gran plataforma de empaques. Trabajando en Silicon Valley con verdaderos líderes de innovación en tantos campos, ¿cuál es el detonante que necesitamos para potenciar un proyecto de innovación de empaques? Silicon Valley tiene una cultura abierta. Hablamos entre nosotros sobre ideas, metas y todo lo que hacemos es abierto, algo que no hace la mayoría en el mundo. También nos parece que el fracaso está bien. Si fracasas una vez, significa que ganaste experiencia en ese fracaso. Fracasar rápido es mucho mejor que no fracasar. Creemos que la cultura ayuda mucho, pero estar cerca a personas brillantes con grandes ideas también ayuda mucho. ¿Por qué el capítulo de materiales y empaques se ha enfocado en áreas como sustitutos de materiales y mejores atributos en términos de dureza y resistencia, así como en empaques inteligentes y sostenibilidad? La sostenibilidad es un tema que siempre debemos tener presente y creemos que será cada vez más importante en el futuro. En el resto de ideas, tomamos los intereses de nuestros socios y basamos todas nuestras ideas y nuestras metas en sus intereses. Así que si un socio se acerca buscando solo películas e innovaciones en películas, también buscamos eso, pero en la actualidad nuestros socios se enfocan en estas áreas. ¿Cuáles considera que son las oportunidades más importantes en empaques plásticos para Plug & Play? Para Plug & Play lo más importante es probablemente los empaques inteligentes, así como el ciclo completo de vida de los empaques. Pero lo más interesante para nosotros no necesariamente es lo más importante para las corporaciones con las que trabajamos, porque no aplica para las mismas industrias. ¿Cuál es su primera impresión sobre este foro de innovación en plástico? Estoy muy emocionado de que el mundo de los plásticos en empaques mira hacia la innovación. Veo que es una de las primeras veces que tienen este foro y ya tienen mucho interés y cada vez irá aumentando. Y es algo genial, porque el hecho de que una industria tan estacionaria como esta muestre este nivel de interés ahora, significa que en el futuro todo cambiará. Sina, gracias por estar con nosotros en este panel de innovación de la industria plástica. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme. Muchas gracias para Sina. Sina Amidi es director de materiales y envases de la firma Plug & Play, quien acaba de dar una conferencia aquí en esta cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. Sigan pendientes porque tenemos mucho, mucho material que compartir. Sina Amidi es director de materiales y envases plásticos de la industria plástica.